¿Qué es la construcción de la carretera entre el Beni y Cochabamba? Permanentemente hemos escuchado de parte del gobierno que la oposición no quiere que se construya carretera entre el Beni y Cochabamba. La oposición se opone. Yo quiero manifestarle así de claro y no al presidente, al país, porque es quien debe saber cuál es la posición que tenemos dentro de la coherencia que siempre nos ha caracterizado y de los principios y valores que hemos pregonado. No hay un solo veniano, y vuelvo a repetir, no hay un solo veniano en su sano juicio que se oponga a la construcción de la carretera entre Beni y Cochabamba. Siempre el cuestionamiento fue por dónde se lo hace. El gobierno manifestó permanentemente que la única alternativa viable era partiendo el TIPNIS en dos y vinculando a solamente dos comunidades que viven en el territorio. Nosotros hemos presentado el 2011, hicimos conocer en su oportunidad para el 18 de noviembre una posición clara con relación a esto. A los 28 días de haber manifestado públicamente la posición, fui destituido ilegalmente al cargo de gobernador. Pero tenemos acá en mano estudios realizados por la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, encomendada fundamentalmente al Colegio de Ingenieros de Bolivia. Bajo la responsabilidad de un prominente veniano, doctor ingeniero, Hugo Balcázar, que ha elaborado las propuestas alternativas para la construcción de la carretera entre Beni y Cochabamba. Hoy día vamos a entregarla oficialmente esta, con una carta, al Presidente de la República. Con un solo propósito. Sabemos y somos conscientes todos los bolivianos, que constitucionalmente al Presidente le quedan dos años y aproximadamente cuatro meses de gestión, y también por una decisión de los bolivianos. Y le pedimos que en el marco de la responsabilidad, dentro del periodo que le queda, pueda actuar también responsablemente, con coherencia política. No creemos que este tema sea un tema de debate político. Creemos que este es un tema técnico, que tiene que ser debatido técnicamente. Yo vengo con la voz autorizada del ingeniero Hugo Balcázar, para que en el escenario que el Presidente desee, y con los técnicos que el Presidente desee, se pueda llevar adelante la discusión técnica, para ver la factibilidad de la construcción de la carretera. Si es bueno hacerla, a través de lo que propone el gobierno, o estas distintas alternativas que están siendo presentadas hoy oficialmente al Presidente para el análisis correspondiente. Queremos repetir, de que con esto queremos demostrar que no nos oponemos a la vinculación, es más, queremos que se construya esa carretera, pero que se la haga responsablemente. Y que se haga un verdadero debate técnico, y no que sea un debate político, en la que sea el país el que salga ganando, para que los departamentos de Beni y Cochabamba estén vinculados a través de la carretera que hemos anhelado durante mucho tiempo, como regiones, pero que se la haga respetando la doble condición que tiene el territorio indígena y Parque Nacional de Ciudad Osecura. ¿Y qué difiere del proyecto de gobierno? Esta carretera, primero, tiene alternativas que es importante también aclarar, que va a vincular, va a vincular a la mayoría de las comunidades que están quedando aisladas. Y segundo, esta carretera, para que no quede ninguna duda, porque siempre el gobierno tiene esa particularidad, de buscar cómo generar conflictos, si no es entre departamentos hermanos, es entre pueblos hermanos, como es el caso de San Ignacio. Todas las alternativas que están planteadas en estas propuestas, elaboradas técnicamente por la gente que sabe, gente profesional capacitada para hacer el estudio y el trabajo correspondiente, pasan por San Ignacio de Mojos, salen de Villatunari y pasan por San Ignacio de Mojos. Yo no quiero entrar en profundizar mayores, mayor debate con relación a lo que significa o por dónde va, porque no me corresponde. Estoy hablando y he pedido de que este tema se lo maneje técnicamente y no políticamente. Que sean los técnicos los que conocen la realidad del territorio, los que se sienten y puedan hacer un debate técnico, no político. Un debate que no esté interesado en buscar cómo beneficiar a sectores afines a un partido de gobierno, sino que busque la verdadera condición para poder vincular a dos departamentos que se necesitan o que necesitan de esta construcción, de esta carretera, ya que tenemos mercados complementarios. ANL TV, tu agencia nacional de noticias.